mi vida yo le pido disculpas si ella entendió mal acá en el aire si por lo menos entendió mal algo sorriba y pero sabes que también ponerte en la realidad y dame un espacio también junto a esto me viene mi pregunta no crees ser profesional queremos traigo profesional como artista como periodista como un farandulero que se pelea lo que dios ponga mi camino o sea que con tal como si me viene un artista alguien que ya tengo gracias a dios algunos que me están preparando temas como el mío también que estos días hay por ejemplo podemos estar con sebastián atrás como la bailarina de fama con respecto a la fama la exposición yo creo doctor medina que en realidad si tienes que tener la oportunidad como todos de ingresar al mundo que te guste pero lo que vendes mucho más humo es lo que haría alguien que arranca recién porque nos sale la palabra profesional de tu boca y en realidad ese baile como trata acá no es profesional el tema mucho menos y el vídeo tampoco es una cuestión de autocrítica quizá vos que hablar de crecimiento sin sin tener una autocrítica y viniendo a decir que sos mi guillán cuando ni siquiera sos doctor medina soy doctor medina yo creo que no llegas sinceramente te digo dejar de cantar y metete lo que sea yo te voy a ir no esperate escúchame me respondí me lo preguntaste el examen esto va a servir más claro yo te voy a bailar rédito te voy a bailar h cumbia bachata por favor no polka folclore no hace falta todos los modalidades menos clásico así que si no soy profesional no sé qué va a ser lo que sea el tema y hacerlo bien lo que sea el tema y hacerlo bien porque si no yo también yo también me voy a preguntar pero no metele metele aparte no y aparte que como si no entonces no voy para el baile voy a dar como panelista o si no hay como panelista puedo dar algún día como no y creo que tenés que enfocarte más lo que pasa con lo que dice Juan Manuel hacerlo bien y eso es lo que te digo gracias a Dios me estoy preparando para lo que venga entonces no tengo problema rápido esto porque es un tema que siempre que venís acá toñito se toca en este caso hablaba de prostitución se habla de caficheo y siempre voy a decir ay no hablo pero nunca pusiste un punto final aparte nadie tiene prueba estoy harto de que me involucren en este tipo de cosas turbias oscuras que te digo porque porque si había prueba hace rato ya iba a salir porque soy una figura pública y va a salir por todos lados no hay prueba y no va a haber y no va a existir entonces yo estoy tranquilo y siempre me río entender y yo sé lo que hago y punto yo sé lo que hago cuando me voy y duermo estoy con mi almohada perfectamente porque son muy calientes y me pasa por allá dormí con conciencia tranquila claro hasta por favor chicos y me tengo que